¿Qué es el juego ponopono? Lo que nosotros hemos creado, somos los que atraemos las cosas en nuestra vida, realmente nos da esa libertad y el control, nos devuelve el control, nos devuelve el poder y nos da esa libertad de tomar decisiones que realmente funcionan en nuestra vida, en vez de seguir haciendo lo que no funciona.